En la información de último momento, nos vamos a trasladar hasta el Palacio de Gobierno, Noemí Magni se encuentra en instalaciones. Noemí, adelante. Muy buenas tardes, así es, en estos instantes el Ministro de Justicia, Iván Lima, está brindando declaraciones. Escuchemos al respecto. Lamentablemente el permiso para poder salir del país. Ella había pedido un permiso para estar en Buenos Aires el 24 de enero y viajar el día lunes. Lamentablemente el juez de la causa no le ha otorgado ese permiso de viaje y como Ministerio de Justicia somos parte acusadora junto al Ministerio de Salud. No hemos presentado ninguna objeción al pedido de la ex ministra y todo lo contrario. Nosotros vamos a solicitar y vamos a exhortar siempre que los jueces actúen con humanidad, que tengan primero por encima de todo en cuenta la salud de las personas. Más allá del proceso que pueda tener ella, lo principal es cuidar su vida y su salud y esperamos que esta situación se pueda resolver en lo inmediato. Manifestamos nuevamente nuestra solidaridad con la situación que está viviendo y le garantizamos siempre que desde el Gobierno Nacional vamos a ser respetuosos del debido proceso y de la salud de los ciudadanos. ¿Se pretende desinformar, ministro, porque desde la oposición se responsabilizaba al Ministerio y al Gobierno? Lamentablemente no se dice toda la verdad, por eso me parece importante precisar esta situación. Ella ha pedido dos medidas, ha pedido no marcar en el biométrico porque ella tiene que marcar en el biométrico en la ciudad de Santa Cruz y se le ha concedido esa solicitud por parte del juez de la causa. El pedido en relación a que pueda viajar fuera del país es una solicitud de desarraigo. El juez de la causa ha pedido que se presente certificados médicos y no ha tenido, les reitero, ninguna objeción de nuestra parte. Nuevamente vamos a hacer todas las gestiones necesarias para garantizar primero la vida y la salud de todos los bolivianos y también en el marco del debido proceso asegurar que las víctimas sean escuchadas. Ministro, si me permite, por favor, con relación al bloqueo programado para el día lunes, ¿será una salida? Ministro, ¿qué acciones van a tomar para el día lunes? Porque se tiene anunciado que se va a realizar bloqueo. Perdón, en orden de las preguntas. A ver, nosotros lo que tenemos claridad es que todas las situaciones que se presenten en el país que van a dañar la economía son malas decisiones. Ustedes saben que cuestan cientos de millones de dólares el hecho de que hay un bloqueo a nivel nacional. Lo que hemos encontrado es que todos los sectores sociales han manifestado su indisposición con esta situación y de que no van a salir a bloquear. Claramente la situación que se ha presentado no es una situación legítima. Se está haciendo un pedido que no corresponde en el marco de nuestra ley. Hay que pedirle a la Asamblea Legislativa que apruebe una norma que permita preseleccionar y llevar adelante la elección judicial. Por lo tanto, el pedido que están haciendo desde movilización dirigida por Evo Morales y las personas que lo acompañan, no tiene una base constitucional en este momento. Con respecto a su consulta, nosotros tenemos un momento de celebración en el país. Los 15 años de celebración del nuevo Estado Plurinacional marcan, como ven ustedes en este momento, un momento de celebración para el país. Creo que se quiere empañar ese momento de celebración, ese momento histórico para la vida del país. Que la Constitución ya tenga 15 años de vida y que tengamos este proceso plenamente consolidado. Es una alegría para todos los bolivianos y esperemos que este momento de celebración no sea empañado por conflictos o por pedidos que no tienen una base legal o constitucional. ¿A qué hora se tiene previsto el mensaje del Presidente? ¿Debe desbloquear la Policía? Miren, el derecho a la protesta social en el país está garantizado. En la medida en la que no se afecte el derecho a terceros, nosotros vamos a garantizar siempre la protesta social. Lo que no es admisible en el país es la violencia, es la confrontación entre bolivianos por el interés de una sola persona. Evo Morales está convocando a esta movilización porque le interesa su reelección. El país tiene que estar consciente que este es uno de los últimos movimientos en los cuales Evo Morales va a seguir secuestrando la tranquilidad de los bolivianos. Lo que tiene que quedar claro es que la desinstitucionalización y la desestabilización no pueden ser permitidas y claramente si existe violencia y no existe el respeto al derecho de los bolivianos a su economía, a su libertad de circulación, el gobierno nacional tiene que lograr y tiene que establecer esa tranquilidad. La realidad del país es que estamos en un momento en el que millones de bolivianos quieren celebrar su estado plurinacional, quieren estar en un momento de paz, de tranquilidad junto a sus familias y hay una sola persona que en ánimo de buscar su reelección está queriendo convulsionar al país. Yo creo que la respuesta de los bolivianos se va a dar en la próxima semana y claramente este es un pueblo y un país que busca el trabajo y la tranquilidad de las familias. No estamos ya pensando volver a estas situaciones como las del 2019. Les recuerdo que toda la confrontación se debió al afán de una sola persona en buscar su reelección. Si él quiere buscar esos tiempos asiagos para los bolivianos, le exhortamos y le pedimos que no lo haga, que estamos en un momento histórico diferente en la vida del país. Ministro, el día lunes tiene previsto el mensaje del presidente, ¿qué expectativas se tiene al respecto y a qué hora se tiene previsto? Mire, son dos, son varias consultas. Sí, evidentemente el día lunes 22 va a haber una serie de actos que comienzan a las 7 de la mañana, hay actos protocolares, actos que van en el marco de este estado plurinacional y va a haber un acto acá en la Plaza Murillo de celebración. Los actos comienzan a las 7 de la mañana y el programa lo va a hacer conocer la viceministra de comunicación. Sobre la consulta que nos hacen, nosotros estamos convencidos de que los magistrados, los cuatro que han renunciado, corresponden a la vista del órgano judicial. Si uno puede decir eso, porque los jueces deberían ser independientes, pero ustedes lo ven a Orlando Ceballos hablando como abogado de Evo Morales, habiendo sido magistrado. Yo les recuerdo, los cuatro magistrados que han renunciado, uno de ellos, el magistrado del Tribunal Constitucional por Santa Cruz, renunció y declaró en su carta que estaba de acuerdo con la prórroga. Y los otros tres magistrados corresponden a personas claramente identificadas con Evo Morales. Esteban Miranda ha sido viceministro de Evo Morales, las dos magistradas del Tribunal Agroambiental. Esas eran las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, hablando acerca de los bloqueos anunciados y también los actos protocolares que se van a registrar el día lunes. Recordando los 15 años del Estado Plurinacional.